En el marco de su 50 aniversario, el Hospital Infantil Ema Zámano de López Mateos de Morelia anunció que del 22 al 24 de enero se llevarán a cabo las 32 jornadas médicas de residentes y ex residentes dirigidas a estudiantes y médicos. Estos 50 años son muy significativos ya que tenemos 50 años de experiencia en el trato de pacientes pediátricos pero son 32 años formando médicos pediatras. El motivo de estas jornadas es la actualización en temas pediátricos dado por médicos residentes y ex residentes de este hospital. En las jornadas a realizarse en el Teatro Estela Inda del IMSS en Morelia, se abordarán diversos temas enfocados a la pediatría. Dentro de nuestro programa académico tenemos temas desde lo que es la pediatría en general, puericultura, infectología, oncología, traumatología, neurología, todo encaminado al manejo del paciente pediátrico en las diferentes subespecialidades. Sumado a estas actividades, a partir de mañana habrá un precongreso que ofrece el nosocomio. También va a haber actividades como son talleres, tanto para personal de enfermería y personal médico, y se llevará a cabo el curso de actualización de reanimación pediátrica avanzada. En estas 32 jornadas médicas se esperan entre 500 y 600 asistentes del ámbito médico. Los interesados se pueden inscribir en el Departamento de Enseñanza del Hospital Infantil. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.